El municipio de Otavalo planifica la implementación de una empresa municipal de agua potable, con el fin de dotar de servicio a todos los sectores del cantón, especialmente los rurales. Así lo explicó Milton Franco, director de agua potable y alcantarillado. Esto es con la finalidad de poder autogestionar obras, inclusive proyectos, de los cuales a nosotros nos permita poder llegar a comunidades y a sectores en los cuales han sido por mucho tiempo olvidados en el tema de saneamiento, específicamente agua y alcantarillado. El proyecto ya es conocido por los comuneros. El anterior lunes una nutrida comisión de juntas de agua llegó hasta el Cabildo para expresar su rechazo ante la creación de esta empresa. Pero de ninguna manera nosotros les vamos a imponer una situación de esas. Ellos tienen su pleno derecho, está en la constitución y la decisión la tomarían ellos obviamente. Franco indicó que el proyecto obedece a solventar las necesidades de este servicio básico a más de 12.000 habitantes. Pero si las juntas de agua no están de acuerdo en conformar la empresa, no serán obligados de hacerlo. Sistemas de agua potable que no han sido atendidos anteriormente, ya sean a través de las juntas administradoras de agua potable y con más razón de los sistemas que nosotros administramos, que es nuestra responsabilidad, esa es nuestra obligatoriedad, poner dentro de los planos operativos anuales todo el dinero que sea necesario para mejorar los sistemas de agua potable. La próxima semana la creación de la empresa municipal de agua potable entrará en debate para su aprobación en el seno del Consejo Municipal. Está prácticamente hecho un borrador de creación de la empresa, posiblemente el próximo lunes ingrese tal vez al Consejo a aprobarse en primera instancia. Con imágenes de Diego Martínez, Ego Tavalo, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.